¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 arteta, le dicen el ponchelazo arteta, no sé por qué es un arrurru del junior pero qué tipo tan defensivo íbamos ganando 4 a 0 y él estaba preocupado era por el orden y porque los delanteros no se fueran y que te da miedo, pero como él es seguidor del junior y él es arrurru, con él tuvo un debate porque tema del gol, si yo no sé si tú me vas a entender yo estaba el sábado, llegué a ver el segundo tiempo un lugar con unos amigos y cuando el junior hizo el gol el gol de junior campeón del mundo mínimo campeón del mundo yo de pronto soy un fanático que tengo un sentir diferente a otro fanático, pero profesor Castell yo estoy, mi ego de fanático está herido porque yo me veía en este junior a nivel de en Fox, todos los fines de semana, todos los miércoles viendo partidos internacionales y si no era hora en la sudamericana yo no me veía, ok, todavía hay una posibilidad matemática, pero si no se da eso hemos sido eliminados tempraneramente entonces a mí como fanático, eso me genera un dolor me genera una frustración no sé cómo llamarlo entonces no me vengas a mí que porque me voy yo a tirar el piso y dar vueltas porque le hicimos 2 a 2 entonces el señor Arteta nuestro técnico que por cierto William es de sus favoritos entonces es por eso que está encaracido William William volvió al gol después de como cuántos años hacía no, no, no nosotros vamos de primero pero es que yo yo no me mido por o sea, volvemos a la discusión de siempre que porque el junior está de primero yo estoy intentando ser claro diciéndole que a mí como aficionado mi objetivo este año era la Copa Libertadores y eso me genera una frustración que seguramente se me irá pasando por el tiempo con el tiempo pero que hay que ir a 2 a 2 entonces ya a mí se me olvidó a mí esto me demorará todavía es la hora que ¿cómo llama el que votó el pelante? Harlan todavía no lo quiero ver por acá en el junior entonces yo no sé no sé si para dónde irá bueno para dónde vaya pero en todo caso a lo que voy es que que a mí como como fanático del junior todavía tengo dolor yo no sé si otro William ya se le pasó a usted ya está contento yo le voy a decir algo doctor Barreto yo creo que a estas alturas del partido uno no debe dejarse afectar por nada ni por nadie y el junior está incluido a mí la verdad las derrotas del junior no me afectan de esa manera en mi vida personal absolutamente no no yo no hablé en mi vida personal en mi vida personal me afecta lo que me hacen eso sí lo que me hacen sí me afecta personalmente muy respetuoso o sea las personas se mueren cuando el junior pierde y las personas que no no o sea eso es muy respetable pero yo creo que uno 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 o sea el verdadero objetivo del ser humano para buscar la felicidad exactamente no dejarse afectar ni de nada digamos que ok afectación vamos con punto intermedio Andrés tú le diste la trascendencia al junior el domingo y el sábado que probablemente no sé si fue la trascendencia pero en el debate que usted tuvo con Juan Carlos Arteta ahí estoy un poco más del lado de Juan Carlos porque no no sino que la discusión la discusión no 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 yo ni siquiera ve cómo fue el gol la discusión es cómo la gente brincó pero ante un 2 a 2 por un 2 a 2 por un empate con la que la celebración no es por el 2 a 2 sino por la factura del gol la factura del gol o sea si ese hubiese sido 2 a 1 la gente hubiera celebrado igual porque fue un golazo bueno pero espérate ¿por qué tú crees que fue por el golazo? ¿tú estabas donde estaba yo? no yo estaba viendo el partido yo me emocioné con el gol porque me pareció un golazo o sea son goles que no son muy frecuentes en el torneo a mí no me emociona ni que lo hagan de chalaca me emociona la misma pero por algo usted fue el único que no brincó y me fui porque lo que vi ahí fue un poco a Rurru que no tienen aspiraciones como aficionado uno como aficionado también crece claro a mí ya estos campeonatos domésticos pero que uno celebre el golazo no significa que no le duela porque también me puse yo contento porque el equipo lo dirigió el profesor Grau lo vi muy bien en la rueda de prensa en sus declaraciones muy sensato corto conciso preciso el profesor Grau muy bien y la verdad es que el mismo director técnico dijo mire yo no voy a hablar porque este partido lo manejó lo diseñó lo diagramó el profesor Grau así que sea él el que vive en la semana con ese gol lo vi bien y aparte el equipo desde el punto de vista de su funcionamiento en mi humilde opinión mejoró mucho con relación aunque yo siempre he pensado que este equipo suplente juega mejor que el otro doctor Barreto me preocupa la pérdida de su sensibilidad yo creo que le está haciendo falta el líder espiritual que tenía usted al principio porque ese líder espiritual es un sinvergüenzazo de tres está manejando usted unos odios ahí en su corazón con el yuno yo no estoy manejando odios vamos no me lo lleven para ese extremo que nada de lo que puede mencionar a usted de aquí en adelante mejor yo estoy en una etapa refractaria estoy en una etapa refractaria me podría llegar a ilusionar nuevamente de pronto en el peor de los casos sinvergüenza de ahí un payaso dígase lo que de parte mía es un payaso me podría llegar porque estoy mira te acabo de contar la palabra estoy en una etapa refractaria con el junior porque estoy frustrado y yo estoy seguro que yo no soy el único seguramente hay muchos más pero lo que decía William con las cuestiones de la afectación yo creo que no pero yo creo que sí que a un hincha de un equipo William hay cosas que tienen que lastimarlo porque si no entonces no se pero yo sí creo yo sí creo en la pasión del hincha hacia su equipo que lo afeite ahora llegar a tomar unas decisiones extremas yo tampoco simplemente lo que hace es que me sentí bueno el lugar yo quiero que los hincha se sientan bien felices cuando su equipo gana o mal cuando su equipo pierde o no lo elimina o sea porque si no si pero cualquiera de los dos extremos yo no sé si eso de gritar un gol del equipo esté mal o sea yo no sé si esas personas de gritar un gol de tu equipo no está mal yo no sé si esas personas que lo gritaron me refiero que en esas circunstancias me llamó bueno de pronto no me llamó la atención tanta alegría por el empate el 2 vamos a sacarlo del gol me llamó la atención la alegría del 2 y loco que estamos logrados si hay reacciones de los inquias independientes yo reacciono de manera lo contrario instantáneas es decir un gol del equipo suyo así vaya perdiendo y anota el 2-1 lo canta y sueña siempre que va a empatar después que pasa eso después llega una etapa un poquito más reflexiva algunos donde dicen pero a pesar de que se ganó el equipo no está jugando así mira vamos de sexto pero en el momento que ocurre el hecho el hincha reacciona como hincha y está bien está valido si si pero de la misma manera me preocupa el hecho de que algunas personas que dicen ser junioristas se alegran porque al equipo le va mal yo no me alegré yo no lo digo porque estoy hablando de eso pero eso también es lo que hace parte de esa franja no sé rara que tienen los hinchas del amor al odio hay solo un paso es decir ese odio es una manera de reclamarle a lo que ama es decir yo no creo que hay un hincha del junior verdadero hincha del junior que lo desee de corazón lo estaba deseando en algún momento que estaba demasiado enojado con su equipo pero si es pesada que para fortalecer tú crees que cualquier éxito ahora mismo a nivel local pueda llegar a tener la misma importancia que hubiese tenido que siguiésemos en competencia en la copa libertad pero no podemos quedarnos en eso pero que es un éxito doctor Barreto o sea un éxito por lo pronto que siguiéramos en la cárcel por ejemplo a mí me parece si siguieramos en la libertad pero doctor Barreto yo pienso que digamos en lo que viene en las próximas semanas al hincha del junior le quedaría muy bien y quedaría muy alegre si junior le gana a nacional y le gana a millonarios nacional para mí o será que yo perteneco otra generación ese odio con nacional no viene desde hace unos años para acá nosotros nuestros rivales pero mire no estoy diciendo que sea por ganar la nacional lo que estoy diciendo es que se vienen unos partidos en el ámbito local que si son medidas para el equipo cada quien es como es puede ser yo lo que te digo y es mi posición que yo cambiaría lo que pasa es que no es que yo cambiaría tú configuras una idea de esperanza digamos a mí nunca se me ocurrió que con este equipo que armó el junior no clasificáramos al octagonal o sea ni siquiera lo tuve en las posibilidades entonces por eso lo doy por descontado y mi gran expectativa era que siguiéramos por lo menos una ronda más entonces eso es lo que me genera mi frustración entonces mi frustración es mayor que lo que me puede generar de placer el que pasemos al octagonal porque para mí nunca me imaginé que no entráramos al octagonal con esta nómina que tenemos y conociendo el cupo colombiano el octagonal eso es terrible eso es lo peor sería lo peor ¿qué hacemos? desbaratamos al equipo yo te he dicho eso simplemente estoy planteando que soy un hincha diferente si fracasamos en la copa libertadores es innegable pero tenemos que ese dolor lo va a tener el hincha obviamente eso no le va a impedir que Minestro haga un gol de tiro libre y lo celebre pero el hincha estaba frustrado le deterioraron le lastimaron le laceraron su ilusión que este año tenía mucho que ver yo no digo que lo único pero mucho que ver con el paso de la copa libertadores a no sé a qué fase y eso lo va a obligar pero por lo menos pasar el y el que no sea el objetivo de la libertadores incluso el de la sudamericana va a obligar al equipo que si sea como muchos pensamos que se camine la liga hasta quedar campeón pero que se la camine pero y que es caminar se va a ganar caminar no tiene que ganar la liga que es caminar meterle 4 a todo el mundo fíjate ahí yo no estoy tan distorsionado ya en una en la liga y un yo puede ganar 1 a 0 puede empatar 1 a 1 o sea porque le voy a decir que le meta 5 a todo el mundo no es que yo no estoy diciendo eso pero si me parece que no sea como como si pareciese que no tuviésemos el equipo como para ganarla rotundamente pero que no no nada no si bien el resultado yo te digo una cosa yo creo que eso de las frustraciones también viene dando luego del análisis que tú hagas del equipo que está jugando yo te voy a ser honesto o sea en mi opinión la manera como venía jugando Junior y como sigue jugando Junior con el equipo titular el equipo que sobre todo ese equipo a mí se me convirtió en una cosa normal ya que no clasificara y pienso yo que este equipo si sigue apostando a lo que le ha apostado el técnico con la titularidad que tiene también va a tener dificultades para ganar la liga con cuál titular con la que está en Brasil en mi opinión sí bueno eso es una opinión porque yo creo que ese equipo efectivamente hay un par de jugadores dos o tres jugadores que no están que pudiera merecer de acuerdo a lo que va pasando que los que están en el otro grupo alterno momentáneamente puedan incorporarse a la titular y entre todo el mal nivel que ha tenido digamos muchísima parte de la nómina yo creo que Inestrosa Sebastián Hernández y los centrales han sido de los mejores es que yo le quiero recordar que el equipo que fue campeón el año pasado pero los centrales no los centrales por una razón porque han estado lesionados porque se lo expulsaron o porque a mí me parece que la pareja central no ha tenido este año o tampoco este año digamos un último tramo de este semestre acertado ninguno de los que ha jugado por cualquier razón voy a excluir de ahí para ser justo a este muchacho Jair un muchacho que apenas está llegando le están dando sus primeras oportunidades apenas lleva dos partiditos bueno yo excluyo de esa análisis pero el resto yo creo que ha estado bastante impreciso no ha estado seguro los marcadores de punta Fuentes por ejemplo no hay nada nada que ver con el Fuentes que terminó jugando el año pasado cosas así a mí me parece que se ha aventurado pronosticar de que el equipo no va a ser campeón hay que dejar que está pronosticando esto estamos hablando de una sensación bueno le tomemos el tema estamos hablando de una sensación que tuve yo como hincha y la estoy exponiendo a ver si estoy loco yo no pero escúchame yo no he dicho que el equipo no va a ser campeón él dijo que si sigue jugando el equipo que si sigue jugando como está jugando va a tener dificultades o sea yo no estoy pero si recompone el camino como ocurrió en el torneo anterior Junior clasificó de sexto a los octavos de final de sexto y terminó siendo el campeón cuando recompuso Comezaña vamos a cambiar en esa tontería digo yo que porque el año pasado estaba de 10 y esta vez estamos de noveno es una cosa del año pasado y esta cosa de este año o sea yo eso no lo tomo como referencia eso me parece hoy no sé dónde leía y que hace un año el equipo de Comezaña eso qué me importa yo estoy mirando el equipo de este año o sea son estadísticas y tú me estuvieras diciendo si son los mismos jugadores son estadísticas son estados de ánimo diferentes dígame entonces doctor Barreto con todo el respeto que me merece no no te digas y lo emociona a usted porque si las cifras comparativas no le sirven y no le sirve el volar por eso hoy tengo un mal día no me has entendido no quiere que te explique simplemente lo que he dicho que como hincha del junior hoy probablemente dentro de 15 días tendré a sentir nada de lo que pase en la copa en la liga me va a atenuar la frustración que tengo con el tema internacional se elimina lo eliminan el miércoles y ya parece eso es lo que te estoy diciendo ya y me pregunto que si yo soy el único hincha que siento así estoy seguro que habrá muchas personas que están como yo no 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 mucha gente ya dolida muchos hinchas del junior están dolidos por la pronta eliminación porque se ha caído bastante siempre duele al hincha siempre le dolerá una eliminación pero una eliminación en el último partido con tres pelotas de los palos y el arquero del rival la manera como nos elimina Carlitos también porque no nos eliminamos jugando bien como nos elimina sino también como clasificamos si bien hoy junior es segundo en liga y el semestre pasado entró de sexto el equipo del semestre pasado jugaba infinitamente mejor pero la gente en gracia de discusión mientras el torneo internacional se va desarrollando y va positivo en la liga tiene alguna consideración porque entiende que hay que entrar en el octagonal que la entrada en el octagonal después ahí si ya exigen otra cosa claro que si y exigen llegar hasta la final sobre todo si ha sido campeón alguno de los dos cinco se ha planteado en algún momento que junior no va a entrar en el octagonal no para nada yo creo que ninguno todos sabemos que junior es como una obligación del junior es una obligación es una obligación yo creo yo creo cuando no ocurre eso Carlos disculpa es un fracaso total si millonarios de Santa Fe que el semestre pasado el año pasado no clasificaron al octagonal fue un fracaso total o sea el día que el junior deje de clasificar a un octagonal en Colombia es un fracaso total vea nosotros somos tan exigentes yo me incluyo ahí en ese tema no parece que si somos subcateros lo vamos a considerar como un fracaso pues junior tiene que ser no 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 ahí habría que revisar como fue la final de que manera se jugó tú tienes una manera de sentir diferente a otras personas simplemente eso hay gente que es más tolerante con la frustración hay otros que tenemos diversos tolerantes para ti fue un fracaso hace un año junior estaba eliminado de copa libertadores y quedó eliminado en cuartos de final de liga clasificado octagonal para ti eso no fue un fracaso si claro bueno que iba a decir William no yo creo que con relación a lo que dice Carlito si este junior queda subcampeón es un fracaso yo creo que es mirándolo con el rasero que han visto el equipo primero el equipo le dejaron a los jugadores que iban a ser transferibles le aumentaron el saldo los jugadores trajeron una contratación rimbombante todo el público nacional la prensa decía que Junior era el equipo que mejor jugaba que era el equipo mejor conformado o sea que si somos coherentes con todo ese tipo de cosas Junior debería ser el campeón del torneo y creo que a partir de ahí para abajo se puede considerar un fracaso en lo que pase de ahí hacia abajo creo yo que puede ser así y yo creo que no solamente la derrota sino la forma como nos han eliminado creo que por ahí pasa porque si no hubiéramos perdido en Perú con dos goles en el palo un dominio absoluto del Junior creo que por ahí también me aumenta el nivel de frustración porque no hemos jugado a nada lo mismo del año pasado pero yo no me acuerdo del año pasado no sino que en Libertadores pasó algo muy parecido dio la sensación de que a pesar de que estábamos en el grupo más difícil con Palmeiras y con Boca a los dos equipos le pudimos ganar o sea dio la sensación de eso bueno pero en cambio acá no ha quedado la sensación de que Junior había sido capaz de ganarle a los dos volviendo a Barranquilla que no pude disfrutar mi canción que quería escuchar la de Joe Quijano que por cierto Don William yo tenía entendido que Joe Quijano yo lo tenía en un grado transuperlativo que pensé que ya había muerto hace rato tú sabes cuando toda la gente ya la tiene una leyenda en mi cabeza él era una leyenda entonces escuché que William dijo no que yo fui como en cargo William está loco si ese señor lo he visto en mi vida y yo creo que si lo vimos en Moy con el maestro Juventino y que acompañamiento que hace el maestro Juventino nosotros tenemos unos músicos espectaculares ayer me decía casualmente Iván Pantoja que estuvo muy barranquillerizado en la tarde me llamó y vamos para el como se llama lo de la día 40 para el malecón para el malecón le dije nombre Iván estoy ocupado voy para el malecón y me sorprende cuando a las 8 y media noche que iba para el Sugar Baby había algo en el Sugar Baby Carlito había alguna algo allá Ricardo te interpelo para decirte lo siguiente el mismo Juventino le hizo un homenaje a Johnny Pacheco haciendo él una versión de La Pachanga Se Baila Así ojalá lo pudiera escuchar si usted quiere o sea el mismo Juventino con su banda con su grupo Mocaná le hizo una interpretación vamos a invitar un viernes de estos a Juventino con él se habla bacano de música este no entonces Pantoja estaría tan hiper barranquillerizado que soñó que iba a haber un evento en el Sugar Baby se me extrañó un domingo a las 8 de la noche pronto no, no, yo no y que un partido yo no sé qué fue bueno a veces uno no puede tomar información a todo el mundo porque pero no yo sí creo que evidentemente Barranquilla ha evolucionado hay mucha gente que habla de de la falta de sensibilidad en el tejido social pero yo creo que no es fácil cambiar una ciudad que venía de tantos años donde nuestros dirigentes salían de ahí por una investigación eso no indica que Gales no lo estén investigando yo creo que casi todas las personas que están en la fase pública vea yo me lanzo mañana algo y me aparecen 20 investigaciones una cosa es una investigación y otra cosa es cuando ya a ti te, ¿cómo se llama? voy a tener una sentencia te condenas pero yo creo que Barranquilla sí ha evolucionado bastante quería hablar con el doctor Alberto Salá para hacerle una crítica constructiva es más se la voy a hacer ahora pero igual después lo llamo nosotros estamos disfrutando de este desarrollo de Barranquilla en el parque Alto del Bosque ¿qué se llama? ¿ahuy? Alto del Bosque espectacular y eso la cantidad de gente a las 7 de la noche a las 6 53 con 90 yo observo que es lo más importante con relación a esta proliferación de parques de que sirve la familia claro y ese es el mejor testimonio no solamente oye que los parques que han hecho los parques que lo han arreglado es que la gente volvió entre una porque imagínate el muchacho que estaba sin trabajo que salía en la mañana a ver qué hacía se sentaba en una esquina y se encontraba con una mala compañía probablemente el muchacho comienza a hacer ejercicio y quien quita que encuentra en él una cosa estimulante pero aparte forma parte de la recreación o sea el confort la belleza de los parques también o sea genera una imagen importante a la vista o sea la persona va al parque a recrearse o sea vaya a jugar y esos parques son iguales en todo lugar se recupera la cultura se recupera la cultura antes los padres no dejaban salir a los pelados al parque porque se recupera la cueva de marihuaneros de delincuentes y nosotros llevamos una paquita de cerveza en nuestra nevera y nos dijeron no aquí no se puede consumir alcohol y está perfecto es más la crítica constructiva o ni siquiera una crítica es una sugerencia igual el parque todavía no está terminado no hay todavía un lugar donde vendan gaseos y esas cosas pero más importante que eso como hoy en día practicamos mucha gente de mayores de 50 años por si te algo estamos más en el deporte que antes yo no recuerdo a mi papá haberlo visto jugando fútbol a los 50 y pico de años en cambio hoy es lo más normal que 50, 60 años entonces con base en eso pienso que los parques deben tener una atención médica y hay una cosa que se llama la IPS del distrito hay tantos médicos que yo creo que no les costaría y era la sugerencia que le hago al doctor Salam que un médico que esté haciendo el internado rotarlo por esos parques y que siempre haya atención médica y hasta tener un desfibrilador que sabe cuántas vidas podríamos llegar a salvar una vez que se atiende a la urgencia se llama al 123 la ambulancia se lleva al paciente a donde él tiene a la clínica más cercana y después lo remiten a su IPS yo creo que esto probablemente ya están pensando hacerlo pero por si las dudas le doy esa idea la IPS del distrito tiene una cantidad de médicos y podrían poner un turno no en ese parque en todos los parques es más que otra cosa podrían hacer los cuadrantes la policía o sea que en los parques uno sepa que siempre hay dos motos de policía por decir algo o que estén ahí instaladas entonces ya uno tiene como referencia vea el parque hay muchos parques que tienen el CAI oiga me entregaron recientemente este fin de semana el parque Venezuela que estuvo concesionado mucho tiempo entonces anteriormente la gente tenía que pagar por la utilización yo pasé mi infancia ahí antes tenía una ola marina ya no la tiene no la ola americana como que le llaman oye usted sabe que a la ola americana en Rusia le dicen la ola la ola rusa a la montaña rusa le dicen la montaña americana y a esta de la pistola ¿cómo se llama eso? esa es la ruleta rusa le dicen la ruleta americana y cuando me van a echarse cuenta a mí no cuando yo le diga al amigo le dije no que usted que esa montaña es la ola rusa le decimos montaña rusa me llamó la atención fíjate y como esa es una cantidad de cosas oiga profesor Castel bueno felicitarlo me alegré mucho yo pensé que la transmisión era por radio iba para mí por radio es normal que usted esté como pasa porque el junior interortagonal la misma vaina me gustó escucharlo en la televisión este muy positivo y si hay algo que negativo se lo dije personalmente este pero yo lo veo usted en Polonia ya le dijeron que saque el pasaporte yo no sé no sé si pero bueno pero la verdad es que recibí la invitación ¿sabe cuánta gente quisiera ser comentarista de la cadena que está que tiene o sea no sé imagínate cuántas personas llegar a esa instancia no es fácil el profesor Castel está compitiendo con comentaristas de todo el país no no y en cualquier momento vea no me quiero acelerar pero él para mí ya está en el mundial juvenil ya está estoy seguro profesor Castel y si no me va a tocar la mitad de pasaje aquí con William para que usted vaya a Polonia yo soy seguro que usted y Arsenio van a estar yo creo que yo creo que Arsenio no Arsenio le vamos a pagar para que se vaya de vacaciones estos días el viernes estábamos preguntando por el cantante el gol ya está vinculado con Wynn va a ser las transmisiones Wynn es diferente a Caracol ¿no? sí señor Caracol es Caracol y Blue Radio Wynn es RCN RCN Wynn es RCN ahí vi ahí mandaron un video como si lo estuviesen presentando como un jugador una tremenda presentación el cantante bueno le está dando jerarquía a una posición el cantante es una figura ¿sabe que el problema tiene las transmisiones colombianas? que ya uno se está habituando a mucha transmisión internacional y la transmisión colombiana sigue teniendo el ADN de la transmisión radial si tú le miras la velocidad del narrador entonces hace que Javier de alguna manera también entre radialmente y la radio la transmisión es diferente ese justamente es lo que ellos no es lo que ellos piensan que es lo que les da que es el éxito claro que sí porque cuando hemos tenido narradores más pausados al estilo argentino no funciona no funciona nada aquí la narración la narración de cómo llama la torre con este la narración es perfecta todo y en general en internacional yo no sé si funciona o no yo conozco de mucha gente que baja que es una queja permanente en nuestras transmisiones disculpenme que usted esté en ella llamaba la atención mucho por ejemplo radialmente yo me acuerdo una vez que estábamos en Chile en Chile en Chile no no en Chile en Viña del Mar en Viña del Mar en el pelear lo tenía rodeado la gente mirándolo me cuentan que en ciclismo era también pero por lo emocionante y tal pero por ejemplo todos escuchamos fútbol internacional dígame si a ti no te gusta una transmisión de la que hace por ejemplo la torre son más pausadas eso sí claro claro pero yo también yo creo que también puede pasar por el factor de la comercialización del fútbol colombiano o sea que en la transmisión cada dos minutos y medio propaganda propaganda también puede pasar por ahí fíjese una cosa que yo creo que nos acostumbramos a bajar el volumen al radio y poner la transmisión de radio ya actualmente no se puede hacer porque la señal va retrasada pero si se hacía eso es porque no era buena entonces la transmisión porque radio la verdad porque es mucha emotividad pero ya sí bueno pero hoy sí eso el destiempo de año pero a mí sí me parece que la transmisión de radio tiene que ser diferente a la de televisión en televisión tú estás viendo y esto más lo único que se le ocurre es escriba a ver quién va a meter el primer gol le falta también estructurar una usted no pide pero eso lo están haciendo la mayoría de las cadenas internacionales y todos las nacionales porque eso es una manera una pregunta tonta como de medir el radio claro para ver que tanta gente entra a contestar cualquier pendejada yo creo que hay gente para todo sí o no porque las preguntas te obligan a decir sí o no yo me imaginaba quién va a contestar quién va a ganar quién va a ganar yo creo que la diferencia que hay entre la transmisión nacional y la transmisión de por ejemplo de países como Argentina que ellos la verdad tienen un buen nivel al respecto con relación a los comentaristas es que el comentarista explica la jugada con sus palabras y aquí muchas veces el comentarista lo que hace es describir lo que pasó y lo que pasó la descripción que hace ya el televidente la ha visto se lo dignó porque usted está aquí presente profesor Castel pero excepcionalmente usted hace una cosa distinta o sea hace un comentario que hace que el televidente entienda por qué sucedió esa jugada y no describirla porque él efectivamente vio cuando el jugador el volante lanzó la pelota hacia la derecha y luego la centró y cabeció fulano de tal eso lo está viendo el televidente ahora cuando una persona como Juan Pablo Vázquez como el caso suyo como el caso de la torre explican por qué se da una circunstancia como esa pasa lo mismo que pasa en un canal de televisión aquí de Red Más Noticias que dice que escuchar las noticias es bueno entenderlas es mejor y tiene una persona al lado la presentadora que cada vez que expresa una noticia tiene una persona ahí explicando la razón de la noticia o sea no sé si usted tiene la oportunidad de ver a Red Más Noticias entonces en eso creo yo que hay como un símil respecto a lo que es describir y explicar y escuchar y entender son dos circunstancias distintas y no es fácil porque a veces la televisión te obliga a que ya pasó la jugada y ya no te puedes detener tanto tiempo en eso porque ya el televidente está viendo otra cosa entonces no es tan fácil caer y estoy de acuerdo contigo William sería fantástico que cada jugada que comenta explicar un concepto sobre la jugada porque ya pasó ya pasó entonces si te cada conceptuando sobre esa jugada de pronto ya se está produciendo una jugada de gol en el lado contrario entonces ya el televidente ya no te está parando bola de lo que estás diciendo pero son estilos ese día cantó el gol primero una persona el gol a ese segundo por eso dije es más yo creo que hasta eso fue lo que influyó porque hubo como 15 segundos hey gol del junior segundo gol yo dije primero ya le dijeron que es gol o sea que la capacidad de sorpresa de asombro de la guitarra si un buen gol probablemente pero bueno Carlos y tú Andrés que piensan diferente a mí la discusión yo la llevo siempre como si estuviéramos no en un programa sino en una esquina y es una discusión de más allá te hubiera dicho otro poco de vaina rurru es perdedor te hubiera dicho un poco de vaina pero son formas de ver la vida todos tenemos un nivel de tolerancia y de frustración diferente están a mí mira me está diciendo el doctor Belisario Antonio Fabrega Mendoza gran cirujano pediatra un tipo muy ubicado en el fútbol que piensa como yo gracias Toño me sentía solo en este mundo me dijo que él ni siquiera vio el partido del sábado y hubo gente que estaba conmigo cuando terminamos en la masía que usted salió como loco a ver su partido señor William y no se quedó con nosotros a un partido yo no he invitado en la casa doctor Barretti usted lo que no me quería era llevar a su casa porque me dijo voy a ir al partido oye y el teatro el teatrín no no mi teatrín se ven buenos partidos no va a haber partido yo le quitaré al teatrín no no mi teatrín para partidos internacionales somos parcos en el elogio y paleros en la frustración nadie ha dicho nada de la dirección del profesor te voy a contar no 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 de Grau al contrario Grau no sé yo Grau no hubiera salido ayer ahí yo me quedo por allá yo cuando veo la cosa maluco a mi aparte yo no estoy hablando del partido estoy hablando de vida si yo sé que el profesor Castel está cumpliendo yo no me llame yo no tengo nadie que le conté yo soy mala gente a mi profesor Castel cuando te lo estén echando no me llame yo ni lo conozco no parece que el técnico el entrenador del Junior Suárez cuenta con el aval del profesor del doctor de Fuachar del mayor empresario del Junior parece que todavía tiene el apoyo de él eso es importante y yo creo que tiene una cosa para mi frustración tiene algo bueno yo vi que los tres partidos que les quedan a no sé quién o sea ya esto termina en menos de 10 días entonces pronto hay uno cambia el chip se te pasa el labor y te metes en el puesto eso es precisamente lo que yo le pedo que se maticamos la expectativa hombre faltan tres para terminar el torneo yo vi que ponían las tres próximas fechas faltan seis seis fechas ah no falta mucho quince yo pensé que faltaban tres en la fecha catorce son veinte ah pero es que yo vi que estaban poniendo porque la fecha de clásicos se acabó no Javier mi confusión viene porque vi que en todas estas transmisiones ponían los tres próximos partidos entonces yo pensé ah no hombre yo no sé si aguanto seis partidos mucho tiempo pero lo que pasa es que el Junior va a definir ya su futuro en la Copa Libertadores el miércoles pasado mañana ojalá mañana Junior ganara y tuviéramos una semana más expectativa está apuntándoles a la Copa Sudamericana supongo o sea sumar puntos para quedar como el mejor tercero bueno fíjate eso para mí sería un poquito de consuelo sí sí es que yo me estoy imaginando el año usted no sabe lo largo que se me hace la semana cuando no hay partido el miércoles oye saque cuenta aquí el Junior juega con Nacional luego Deportivo Cali bueno y dos partiditos bueno luego Pasto no pero es que yo me equivoqué porque en la transmisión estaban diciendo que quedaban tres yo malinterpreté por eso saquemos cuenta van tres millonarios cuatro millonarios también Alianza Petrolera cinco y cuál es el quinto Alianza Petrolera bueno fíjense y cierra con Cúcuta por eso le digo seis partidos veo la cosa difícil como para que Suárez llegue hasta el final pero le vienen tres partiditos digamos teóricamente yo pensé que estos tres partidos eran ya y venían los antagonales yo dije no hombre no Suárez que se quede porque por tres partidos esperemos pero si hay seis partidos allá hay el Junior tiene que cambiar o tiene que mejorar su forma de jugar el profesor Castel Junior así vaya de primero no puede seguir jugando como está jugando vea yo a mí me llamó un amigo que me iba a ver partido en el segundo tiempo ya que William no invitó y cuando llamé me dijo o no sé si ese también tenía invitado me dijo no a qué bodrio de partido así me dijo el doctor Jorge Algier que el primer tiempo haya sido malísimo el primer tiempo mal los primeros 20 minutos mucho mejor equidad y por poco le anota otro gol su amigo Mier le anotó un gol a los dos minutos oye Mier tiene 26 años Vivian no puede tener 26 años y mantiene como 42 no es que 3-2 William 3-2 tiene usted 3-2 está yendo a jugar y medianamente mejoró un poquito después del minuto 20 cuando empató un buen gol de cabeza oiga profesor y cómo vio a Pacheco el jugador nuestro buen marcador de punta ese pelado siempre ha sido destacado muy bueno ha progresado muy bueno en el fútbol profesional colombiano desde que se juega del autónomo mira él y el otro marcador de punta que lo dejamos perder eran jugadores que se vio quedarse aquí se perdió se fue el Tolima hoy cumpleaños el Barranquilla Fútbol Club hoy cumpleaños y se perdió en Bogotá ojalá y no le no vayan a adquirir ese yo sé que obvio que la oferta de oxígeno en la altura es diferente pero también hay medios de contrarrestarlo y ha quedado demostrado uno de esos es no jugar llegar en las 24 horas es una cantidad de cosas ojalá y el junior a los menores del junior no comiencen con el cuento de que es que la altura yo ya estaba jugando oiga por cierto pertenezco al equipo de médicos del Atlántico a la selección médica del Atlántico doctor Barreto sí sí fui llamado por el doctor Wilson Gannen me dijo que por favor ya yo iba a preguntar quién era el técnico porque a partir de ahí empiezo a hacer mis elucuraciones el técnico el 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 Cocoyanos ah bueno estamos bien detenidos entonces por eso yo el domingo que este equipo del sábado este equipo todos juegan querían jugar pelotazo como ya tengo guía técnica ya sé cómo se juega dije loco de quién de estar jugando el pelotazo pero estaban buscando a William no 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 William era uno que metía pelotazo este le digo entreguenle la boda al que está más libre o si no devuélvesela al de atrás pero nosotros en el fútbol local o nosotros los pateadores es para adelante como unos caballos nunca miramos hacia atrás pensamos que es un signo de derrota darle la pelota o rearmar reiniciar el juego cuando están como hinchas critican al equipo que la devuelve que le da el pase al defensor o se la devuelven al arquero entonces ya voy a estar en ese equipo profesor Castel ya tengo entonces actividad también los jueves ya canceló el mondongo antes de los partidos no no lo cancelé el otro día se me fue la mano como una repa de huevo pero fue una trampa que me hizo yo quiero que en la medida de su complicado de su complicada agenda un día se pasara por allá un sábado para que usted observara la verdad la realidad de las cosas porque aquí la verdad bueno ¿qué le digo? profesor ¿qué le puedo decir? uno quiere a la gente lo querían exponer a uno que hay ahí que quiere hacer lo que le da la gala en el equipo quería coger a William de ganchoseo y ponerle en una posición donde lo van a exigir mucho más yendo y viniendo y yo lo protegí le dije mande a William allá para marcar la punta que él ahí se rebusca y entonces él no se dio cuenta que yo lo estaba defendiendo el otro malintencionado lo que quería meterlo ahí para irse a jugar donde él quería en el medio del campo William yo siempre he sido un volante ofensivo con gol profesor Castell además el nivel cronológico del campeonato me permite perfecta jugante jugar de medio campo hacia adelante lo que pasa es que obviamente cada cual tiene sus propios prejuicios ¿qué le puedo decir? yo en el último instante o sea me permitieron ir adelante porque por cuestiones de cambio tenían que poner un defensa cronológicamente que se adaptaba y me dieron tres minutos allá adelante gol son son cosas que la realidad la realidad no pelea con nadie la realidad no pelea con nadie me tocó acercarme a Ponchera y decir ya ve vamos 4 a 0 ¿qué estás esperando? no que el orden que el orden ni que orden si no te desordenan con 4 a 0 ¿cuándo te vas desordenada? y entonces William oiga usted sabe ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Giovanni a Giovanni Hernández oye no sabía que el man es mamador de gallo y tiene un carismático él en los grupos de los equipos y el man imita bien a las personas y toda esa vaina y él fue el reemplazo de Matías de Matías Fernández en Colo-Colo en Colo-Colo claro le voy a decir a Giovanni que me mande unos videos para ver allá le fue bien a Giovanni a Giovanni a él y a Maneli y a Maneli también le fue bien los dos fueron campeones pero Maneli no tenía el carisma de Giovanni yo estuve en Chile viendo un partido en ese momento parece que Maneli no estaba bien parado con la gente y no lo hacían sino criticarlo consideraban que ese no era el reemplazo de Giovanni porque yo creo que él llegó como reemplazo de Giovanni pero creo que son carismas y mira a mí Maneli me parecía un pecho frío pero terminé reconociendo que es un excelso jugador de fútbol y aún con la edad que tendría yo lo tendría en la banca de la selección colombiana en este campeonato ¿dónde está jugando él? ahora se fue para Libertad de Paraguay no está siendo titular no tiene continuidad y ya la última temporada en el Cali el semestre pasado no fue tampoco ya le fue bien por el técnico digo yo ¿por qué? porque el técnico estos son jugadores que necesitan mucha confianza de parte del cuerpo técnico necesita que el cuerpo técnico confíe en ellos totalmente que le entreguen toda la confianza para que ellos puedan desarrollar su fútbol si eso está entredicho si ellos tienen que hacer un esfuerzo diferente para poder ganarse la totalidad normalmente también son jugadores que se sienten cómodos si les das mucha responsabilidad o sea si el juego depende sobre todo por la posición porque Magnelli es 10 si el juego pasa mucho por él él se siente cómodo en el equipo tuvo la oportunidad de hacerlo en el Nacional y miren yo creo que eso depende de los espacios estos jugadores estos jugadores también constantes en general desde Magnelli para abajo la verdad mira la gran regularidad pero Magnelli en el Nacional tuvo una gran regularidad no por eso pero en medio de su regularidad él termina haciendo buenas campañas porque después además hay unas estadísticas que lo acompañan la mayoría de los equipos donde estuvo fue campeón claro yo creo que es uno y además un guía un buen guía para sacar adelante a sus equipos pero igual usted le analiza la campaña aún siendo campeón y le va a encontrar algunos baches porque son esa clase de jugadores inconstantes los que se logran ser menos inconstantes son el pibio Valderrama los que son más inconstantes teniendo el mismo estilo terminan siendo bueno no voy a nombrar para no adherir susceptibilidades pero son jugadores que les muestran calidad pero usted dice bueno pero ¿por qué ese muchacho que se le ve a veces calidad no llegó a ser el pibio? bueno porque son muy inconstantes los jugadores son seres humanos ante todo oye doctor Barreto de buena fuente este fin de semana me enteré de dos cosas está cogiendo fuerza la posibilidad de que tengamos a Charada nuevamente por el incumplimiento que ha tenido el equipo que lo adquirió ¿cómo está? ¿cómo está yendo a Charada? ¿bien o qué? no está yendo muy regular no le dan muchas oportunidades no juega casi no juega lo van a devolver no juega lo van a devolver yo creo y el regreso de Baca el Junior no está tan lejano cuidado con el descenso del Villarreal yo creo que pasa por ahí está cerca lo que pasa es que Baca es creo que el jugador colombiano que ha hecho más goles en siete temporadas consecutivas yo creo que todavía tiene mercado en Europa independientemente que va por encima de eso Baca es una persona ya consolidada económicamente me dicen que tiene una cantidad de propiedades en Puerto Colombia y probablemente ya él considera que debe estar aquí cercano a su gente que es la que administra que es la que lo lleva administrativamente Baca y la que lo ha y Baca ¿cómo le ha ido ahora con el Villarreal? no le está yendo bien ni a él ni al equipo imagínense un equipo que está peleando el descenso en la liga española ¿y por qué no es titular Baca? no, no hay un par de jugadores pero con todo que no es titular el hombre lleva 10 goles y el otro día le anotó un muy buen gol el Barcelona y a los 5 minutos de estar en la cancha le anotó el cuarto gol a Baca ¿por qué no es titular? no, no está jugando bien yo creo que usted habló de carisma ahora iba a hablar de Baca precisamente yo creo que Baca le falta un poco de carisma no, pero después de toda la carrera que ha hecho en Europa toda la trayectoria fue dos veces campeón de la Copa Europea también se puede el carisma es inherente a la personalidad pero también se puede alizar su no no está en su mejor nivel él no es titular yo creo por la misma realidad del equipo si pero si el equipo está mal y Baca debería ser titular si pero Baca digamos siendo justos Baca no es titular porque en el Villarreal no hay una titular constante o sea Baca a veces entra a juega de titular a veces sale mucho yo lo miro del otro lado o sea con el nivel que él tiene Villarreal yo creo que Baca merecía más oportunidades más allá de tener pero las tuvo las tuvo sin embargo ya tiene las ha tenido yo estoy de acuerdo con la tesis del carisma que plantea William porque Falcao no es el mismo de antes y sin embargo es un jugador es un tipo carismático carismático de pronto se interrelaciona diferente con sus técnicos todavía los exigen cuando pero con todo y su carisma duró dos años en Inglaterra y no jugó porque el Chelsea no jugó y el Manchester porque no estaba en su mejor forma bueno pero cualquier otro empezó a hacer gol y empezó otra vez a jugar si pero cualquier otro jugador esa prueba no la pasa no lo llaman la selección Colombia por ejemplo y él es hablando de otra cosa o sea estás hablando de que Falcao es el máximo goleador en la historia de la selección Colombia obviamente tiene todavía espalda tiene todavía pero lo ayuda yo creo que que Peckerman lo convocó en algunos momentos en que no merecía convocar solamente el carisma fue el mejor delantero del mundo Jackson Martínez no recuerdo cuál era el otro delantero que estaba mejor que Falcao pero bueno yo creo que con Falcao ocurre una cuestión distinta a lo que tiene que ver con lo futbolístico más allá o sea Falcao dentro del seno de la selección Colombia es posible era un líder una persona que aglomera este sentimiento y sacando esta convocatoria Baca estuvo de convocatorias consecutivas un montón y fue el goleador de las eliminatorias pasadas con poquito porque había era una selección que hizo pocos goles Baca hizo 3, 4 goles más o menos y te acuerdas aquella racha de falta de gol de la selección Colombia que incluían a Baca al otro porque el equipo jugaba mal porque el equipo no le llevaba balones a los delanteros anotó 3 o 4 importantes doctor Barreto no sé siquiera que este fin de semana pasaron cosas interesantes en Europa no pero por favor no 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 yo no tengo que creer siquiera hacemos una sección de lo bueno lo lindo lo feo haga por favor al contrario si esa es su virtud lo bueno fue lo de Moise Kean jugador italiano 19 años nacido en el 2000 en el 2000 y ya tiene 8 goles en 5 partidos como titular en la Juventus pone a pensar alegre con Cristiano con Manzuki ¿cómo llama el man? Moise Kean no 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 quien lo acompañe no claro Cristiano va a ser titular de aquí hasta que si más bien va bien habló Pavel Neve y dijo que Cristiano lo tuvimos que frenar porque quería jugar contra el Mila y yo quiero que descanse para el partido de Champions ahora Cristiano yo conozco todos los partidos lo quiere jugar yo conozco mi cuerpo y en dos semanas estaré bien dicho y hecho dos semanas exactas volví a entrenar y ya apunto para ser titular en Champions lo lindo bueno el gol de Messi golazo y no solamente el gol sino también el récord el jugador más ganador en la historia de la liga española creo que ya creo que todos los récords están a su nombre no hay uno que ha sido el más ganador próximamente va a ser el que más ligas conquiste ya está entre los que más asistieron el que más participó en goles de todo hay hubo dos cosas curiosas este fin de semana no sé el profesor Castel si vio lo de Chupo Motín en el PSG no vio la jugada no, no se perdió el gol pero lo sacó sacó el gol de la línea oiga no había visto tú disculpa que lo que pasa es que yo el fútbol internacional poco en poco entonces no sé ni de quién me están hablando un primer tiempo doctor Barato usted se hubiera deleitado con el primer tiempo que hizo el Bayern de Múnich contra el Borussia pero profesor Castel mañana tiene usted todo el espacio del mundo para dedicarse a ¿cuándo juega el Junior? el miércoles mañana tenemos aquí nuestra cosa internacional además mañana hay Champions ¿no? me invento un poquito de Junior acá mañana y el miércoles ¿cuándo juega la Champions? ya los que la verdad martes y miércoles dos partidos mañana y dos partidazos ¿quién juega el Manchester City con el Tottenham y el y el juega el Porto con el Liverpool a mí me gusta eso cuando quedan los últimos cuatro pero el partido bueno es el miércoles Manchester United Barcelona yo te voy a decir oye ¿qué me decía Central Marimoy que mira para que veas que el Junior no tiene una gran nómina la nómina del Junior para el campeonato colombiano es buena o sea ya se gana es la misma nómina del año pasado sin Harlan pero le trajeron un jugador de no sé cuántos miles de dólares que Sebastián ¿cómo se llama? Matías o sea es la misma nómina del año pasado la que hace tres meses fue campeón y casi campeón incluso si fue campeón es una buena nómina pero digamos intermedio pero si tienen jugadores más esos jugadores no se llevaron una lista fueron tres o cuatro jugadores todo lo contrario no porque se fue Johnny González se fue Harlan pero digamos que no son figuras rutilantes son jugadores intermedios de clase media que Inestrosa está haciendo mérito para hacerse titular está justificando su contratación la verdad hace días hemos venido hablando del progreso que ha tenido y que le entregue alguna otra variante de por izquierda remate es un jugador es un jugador que es un puntero izquierdo juega ahí en esa posición tiene el desborde se anima a hacer las gambeticas clásicas de los punteros envía a buenos centros pero además cuando va a unas zonas intermedias sabe jugar como mediocampista que no todos lo saben hacer y Rangel en medio de sus limitaciones tres partidos dos goles anota sus goles pero si no se escuchaba William ahí me mandaste una cosa no sé si para debatir o no yo considero que más allá de que Rangel es un buen centro un finalizador de jugada es diferente mejor dicho cuando un técnico mete del centro delantero a Teo o mete delantero a Rangel está buscando cosas diferentes o sea yo no los pondría en la misma escala tú me mandaste no él me mandó una cosa que 900 minutos de Teo un gol ok perfecto pero para mí Rangel es más finalizador de jugada que Teo ponte que Teo le está yendo mal metamos a Ruiz a otro son estilos diferentes al de que el de Rangel no si totalmente pero teo puede jugar con Rangel claro que si así como con Falcao por ejemplo guardando las proporciones por supuesto pero para lo que no 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 y para lo que haga lo mismo que la hace ¿a quién sacaría entonces? a Matías entonces tendrías que sacar un volante a Matías ok también Teo insacable no 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 pero a Teo para yo no creo estoy hablando está hablando Edgardo de la comparación lo retrasa no 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 lo digo el uno tendría que eliminar al otro la presencia del uno eliminar al otro no no los dos si pueden jugar porque se complementaría porque Teo es un jugador que se complementa con un centro delantero o sea Teo en un buen momento podría estar allí cierto es un poco más retrasado o normalmente como él ha jugado siempre matan al pobre no sino que en el mal momento Teo va a jugar siempre o sea con lo que quiere el técnico con lo que representa no 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 lo estoy diciendo de lo que haría Andrés Calindo de técnico lo estoy diciendo por lo que veo en June claro el man cero punto en la Copa Libertadores si si y es por lo que veo en June y te voy a decir algo parece puede parecer una coincidencia cuando ha salido del terreno el equipo ha mejorado pero William hoy decir hoy decir que Matías Fernández no arranca el miércoles es una locura yo creo por ejemplo cuando se plantean esos debates de que Rangel no hace unas cosas y solamente hace una yo acepto que hay unas características predominantes claro y que el jugador se le facilita hacer determinadas cosas o hace con más facilidad una cosa que otra en un campo de fútbol Teófilo no puede jugar con el balón al espacio porque no corre no tiene velocidad pero caramba a mi me cuesta creer que a estas alturas de la historia del fútbol haya un jugador como Rangel que no haya que no sea capaz de intervenir medianamente con alguna corrección técnica oye en devolver una pared o sea que no se le está pidiendo que tome la pelota y gambete o que haga lo que hace Teo pero no lo hace no 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 que entre en el juego es imposible que entre en el juego claro que si yo creo que si yo creo que un jugador porque si usted me dijera como se llama el que jugaba en Medellín el otro este Caicedo bueno ahí si usted dirá o sea que usted considera que deberían probar con Rangel de Centro de Andrés y sacar a Teo un jugador profesional no sacar los años bueno ahí está lo que dice William pero y por qué cuando usted dice sacar a Teo enseguida hay gente yo creo que si el centro delantero no está funcionando el que podría ingresarse pero que es no 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 pero que es que el centro delantero no esté funcionando que no haga goles porque para mí la función de Teo en Junior no es hacer goles exactamente pero la otra no 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 más allá de pase más allá tiene la obligación de hacer los goles pero miren el semestre pasado Teo no tenía la obligación de hacer goles y el goleador fue el Luis Díaz y yo creo que eso es lo que hizo el goleador aumentó así la frecuencia de goleador pero lo que él dice es que cuando el técnico está pensando en Teo como centro delantero no es para que quede goleador está pensando en un goleador está pensando en un jugador que le dé como ¿saben qué está pensando? en que Teo te puede meter tres asistencias como hizo cuatro pero no las está haciendo últimamente y el año pasado Díaz hizo 10, 11, 12 goles hoy no está entonces tiene que buscarle o sea no quedarse que sí lo que pasa es que Teo si me sirve para el toque pero si el toque de Teo no es el mejor hoy y además no hace goles busca otra posibilidad ahora yo te voy a decir una cosa yo tampoco descalifico a Teo ni siquiera el mismo Matías lo descalifico yo para entrar en el equipo porque si son forman parte de 23 goles que tiene el equipo yo lo que creo es que hay que utilizarlos en circunstancias específicas yo por lo menos a mí me parecería que Teo sería mucho más importante para Junior entrando faltando 20, 25 minutos que entrando de titular 1 y el mismo Matías Fernández en un momento determinado de acuerdo a las circunstancias del partido de cómo vaya el resultado también faltando 20, 25 minutos podría ser importante en el equipo y te voy a dar dos razones válidas en mi opinión con relación a eso ellos no tienen la capacidad de reacción ni la velocidad ni la intensidad para jugar de pronto con jugadores que efectivamente son físicos que anticipan que enciman eso a ellos los termina inclusive fastidiando en cambio cuando ya han transcurrido 60, 65 minutos del partido esos jugadores están diezmados del punto de vista físico y ellos van a encontrar mucho más espacio porque aquellos no van a tener la misma enjundia haciendo los cierres la misma enjundia correteando a los delanteros a los jugadores ofensivos y eso le va a generar espacio a estos jugadores para que con su inmensa calidad porque la calidad no la han perdido puedan hacer cosas que efectivamente no la pueden hacer al inicio del partido pero yo creo que un Teo enchufado desde el principio es mucho lo que puede aportar el caso de Teo es que hay exactamente en este momento está enchufado pero si él recubre su mejor nivel no tendríamos eso de que un jugador no puede jugar porque está bien sabe que tenemos ese prejuicio y el jugador profesional tendría que saber participar en distintas fases del juego del funcionamiento de un equipo yo creo que a veces es por falta de tiempo en el trabajo en los trabajos pero a veces también pienso que es por comodidad de los entrenadores que entonces dice ah no Rangel no sabe hacer una pared entonces yo pongo a Teófilo porque como mi equipo juega tocando estoy poniendo este ejemplo porque es el actual no este es un volante de marca ese se me queda ahí en esa zona él no sabe jugar él quita va limitando también al jugador el mismo jugador se va limitando y lo que justamente una de las tareas del entrenamiento una de las tareas del entrenador de fútbol es que a usted le vaya descubriendo y mejorando cosas a medida que van pasando los años usted va a volver tiene que la obligación de un entrenador es volver mejor entonces no al contrario lo limitan dice no Pico es volante de marca yo veo a Pico y a veces lo veo haciendo cosas pasando al ataque buscándose en los callejones descubriendo lugares conduciendo la pelota tiene un cambio de ritmo ahí cortico que deja una marca y dice oye ese jugador lo están limitando y él a lo mejor hasta se lo está creyendo y el técnico por no entregarle más más variantes a su entrenamiento más búsqueda como pedagogo en el torneo pasado yo vi haciendo pete a pico descolgada desde antes de la media cancha llegando hasta la otra puerta eso no quiere decir que lo vas a hacer siempre pero eso sí te demuestra que tiene condiciones para hacerlo aquí en Colombia existe esa esa tara educativa como un estigma claro este jugador es patadura este jugador no este marcador de punta él no sale él nada más está para la marca no la idea del fútbol de hoy es que todos intenten en lo posible y por momentos y en determinadas circunstancias sepan participar en varias cosas en el durante el mismo Comensaña el mismo Comensaña no cree en el nuevo clásico cuántos se fueron no lo tuvo cuando lo tuvo no por eso pero siempre por ejemplo él Comensaña y los demás entrenadores y vean acá como así que un tipo va a estar nada más y que está dentro del área y hay que tirarle centro para que cabecee quien dijo eso eso no puede existir y en el fútbol de hoy no puede existir eso el jugador ese tiene que ser capaz de descubrirle otro movimiento él tiene que participar oye cuando iba a llevar cuando iba Luis Suárez para el Barcelona los puristas de la defensa del esquema de Barcelona llegaron a horrorizarse a tomarse la cabeza y cómo va a venir porque en términos muy definidos futboleros muy barriales ese troncón porque Suárez es un tipo tú sabes chocador peleador resulta que mira cómo ha jugado Suárez no ha perdido su característica natural esa condición guerrera pero ganó una condición adicional se sabe desmarcar cuántas asistencias cuántos pases de gol no ha puesto entonces es cuestión de trabajo además incluso esto está dentro de los mismos entrenadores y lo recalco cuando el fallecido entrenador del Barcelona Tito Villanova Villanova cuando le hablaban de Falcao cuando Falcao estaba en su primer momento no Falcao es goleador pero Falcao no puede jugar en el Barcelona es el fanatismo el extremismo al que llega en defensa de un concepto futbolístico cómo que no va a poder jugar cómo que no va a jugar tiene que saber yo te voy a decir una cosa y con relación a eso de que juega sin centro delantero yo creo que la razón es ni siquiera porque no lo tenga porque Rangel y Ruiz son centro delantero y en el Barranquilla debe haber un centro delantero la razón es que estos jugadores que son llamados para ser centro delantero que fueron contratados para eso en Junior no tienen ni el crédito ni la espalda necesaria que le permitan al técnico jugar con la confianza para con ellos pero si en el Junior en vez de venir Rangel por ponerte un ejemplo hubiera venido Cano tenga usted la plena seguridad de que esa opinión de que yo necesito un centro delantero que toque que mueva queda arrebatado queda completamente anulada y fíjate porque Cano lo iba a poner de titular pero William aquí vino el goleador de Libertadores y mire cómo le fue aquí vino Jonathan Alves fue goleador de Libertadores pero por nombre y donde estaba Jonathan Alves que dieron la oportunidad aquí apenas llegó lo pusieron de titular pero él no demostró que tenía condición por eso a veces siento que es también un tiempo que es muy corto a la exigencia de que la próxima semana hay un partido de Copa Libertadores hay una responsabilidad una obligación con el resultado y a veces eso impide que se hagan estas tareas que hacen hacen a la tarea a la función de un entrenador el entrenador tiene que mejorar lo que pasa es que uno habla de al final del año y al final del año a veces no terminan los torneos porque pierden tres partidos pero al final de cada temporada un entrenador en la evaluación tiene oye este jugador era así pero mira como progresó por ejemplo estábamos hablando ahorita del muchacho Wilmer mira como ha progresado Pacheco es que esa es la tarea del entrenador y es lo que busca el entrenamiento justamente existe para eso para ir perfeccionándote mejorando en varios aspectos yo no creo que un jugador profesional como Rangel no sea capaz siquiera de oye es que él se va a quedar parado allá esperando que nada más que le tiene porque está definido rotulado como no es que si juega Rangel hay que tirar centro quien dijo eso oye te digo una cosa yo he visto a Rangel moviéndose muy bien en el área Rangel sabe hacer las diagonales en el área lo que pasa es que muchas veces no le ponen la pelota ese es su virtud el hombre se mueve bien el área claro pero en el último cuarto estar bien ubicado es algo también valioso importante pero todo o sea un jugador que llega al fútbol profesional tiene una condición técnica digamos correcta como que le permita participar en el juego en situaciones ahora no le vas a pedir que vaya a un costado tome la pelota y gammete a dos o a tres porque no lo sabe hacer esa condición si ya es más difícil aprenderla pero incorporarse en unos movimientos ofensivos unos toques eso lo tiene que hacer un jugador que si por algo está en juniores porque no es que la misma la sola condición de ser un jugador profesional de fútbol esa sola condición tiene que tener herramientas que permitan hacer cosas que por eso nos sorprende y en los comentarios y en el mismo público y en la mayoría cuando de pronto a ver a quien menciono a Narváez hace una jugada de cierta calidad todo el mundo pone el grito en el cielo y todo el mundo se espanta y todo el mundo eso es noticia mundial como que no le vas porque todavía y educaron a la gente en esos prejuicios la gente que comentaba el fútbol la gente que hablaba de fútbol eso tiene que ser un jugador profesional tiene que ser entonces ah fíjate mira esa defensa hizo un gol si si que cuando pasó al ataque tiene que pensar como delantero y tiene que actuar como delantero esas cosas hay que ir incorporándolas en el entrenamiento y en la mentalidad del jugador colombiano porque si no se va a quedar entonces cuando bota un gol o un defensa no no tranquilo disculpa lo que pasa es que él es defensa pateó como defensa no no pateó como defensa no ahí tenía que patear como delantero entonces esa jugada pudo haberle representado la derrota del equipo y la eliminación de un torneo entonces la excusa es no es que yo soy defensa no 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 tú no eres defensa en ese momento eres delantero como el gol que votó Rafa Pérez recientemente frente a la puerta entonces todo el mundo lo excusa no 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 él es un profesional de lo que estamos hablando esas cosas hay que ir quitándolas de la cabeza de la gente pero en ese orden de ideas Javier también hay que pensar entonces en lo siguiente que para eso para eso para hacer ese tipo de trabajo el entrenador necesita tiempo y entonces es lo que menos tiene es en lo que deberían darle de pronto ahí si yo le doy la razón a aquellas personas que más allá de los resultados le apuestan un proceso con un determinado director técnico pensando en que ese tipo de trabajo necesitan tiempo para realizarlo y que los frutos se van a ver posteriormente o trayendo a jugadores digamos Cano que yo creo que era el refuerzo para el Junior pensando en Copa Libertadores entonces Cano te disminuye los tiempos de que haya acople Cano creo que combina sobre todo porque vendría con el rótulo de titular porque nadie va a comprar Cano para ponerlo a esperar en la banca Cano viene a ser titular el señor Arza tengo una pregunta para ahora luego los comerciales dígame cuáles han sido los dos peores jugadores del Junior este año ahora aguántese todavía no me lo diga le doy 30 segundos para que lo piense todos juegan es una ventana exclusiva para dar a conocer su marca producto o servicio escribimos grabamos y producimos jingles spots y cuñas radiales creativas si quiere hacer parte de nuestra parrilla publicitaria contáctenos 300 6 7 7 33 95 pronto resolveremos sus inquietudes lo esperamos en todos juegan su producto en tercera dimensión Samba para ti Samba para todos puro sabor salsa y emociones somos la sede del Junior en el norte de Barranquilla vive los partidos en la mejor pantalla gigante y apuesta y gana en nuestra web Samba.com Centro Comercial Plaza del Parque segundo piso 302-401-5853 Instagram arroba Samba Samba Salsa Sport Bar un carnaval de emociones inigualables laboratorio químico clínico SAS institución certificada bajo la norma ISO 9001-2015 líder en la realización de exámenes de laboratorio clínico y de exámenes médicos y paraclínicos de salud ocupacional cuenta con sedes propias en las ciudades de Cartagena Santa Marta Valledupar y la sede principal en Barranquilla carrera 53 número 6428 edificio Caribe servicio a domicilio para toma de muestras 366-9700 laboratorio químico clínico SAS más de 36 años de experiencia al aire al aire todos juegan todos juegan bueno gracias Carina profesor William le voy a quitar ese placer de que usted sea el primero que diga quiénes son los dos peores jugadores juniors este año y vamos a preguntarle a Ruru García perdón Carlinio García vamos a preguntarle usted se considera Ruru profesor García no, no poco exigente comprensivo o sea defínase es que yo me fundamento en cifras en datos usted es un tipo estadístico profesor García usted cree que el fútbol se puede manejar desde la fría estadística sabe que ahora esta mañana estaba leyendo un informe que saca el nombre no lo digerí bien una cantidad de estadísticas de estudios en la liga española con respecto a todas esas cosas que uno dice el que más corre en los kilómetros todas esas cosas y hay unas cosas que contradicen a lo que normalmente se piensa todos los pases la precisión en los kilómetros que corre no son exactos en los equipos que menos kilómetros corrieron ganaron más partidos son tendencias mira ahora que vi casualmente esta mañana este fin de semana me enguecé porque caí en el error de ver las películas de ¿cómo se llama esa vaina? donde todo el mundo ve cine Netflix entonces me metí en una película yo pensé que era se dice La desaparición de Madeleine McCann una chica que se perdió en el 2007 en Portugal perfecto entonces yo no sabía que eso eran o sea el primer capítulo termina ¿qué me dejaron aquí? si la pelada no ha aparecido que si tronco de rabia pero medio cogí para variar cogí rabia y medio mientras la rabia se me pasaba apareció el segundo capítulo entonces me di cuenta que eran ocho capítulos el profesor Castel me he chupado los ocho capítulos lo mantuvieron ahí ahí todo el fin de semana y usted cree que la pelada no ha aparecido usted discúlpeme que le estoy dañando ahora viene la otra serie la otra temporada creo que la pelada no ha aparecido ¿no? a mí se me olvidó preguntar a Carlito un detalle importante que pasó y no sé que le pareció la molestia del presidente Uribe con relación al arreglo que hizo el presidente si al contrario creo que es lo mejor que ha hecho lo que usted cree sacó el reo sacó la correa no, no, no no, no no hace el mercado de Carlito que es el periodista político sí, evidentemente es que no le ha gustado al presidente Uribe el hecho de que se haya negociado con guerrilleros con terroristas que están infiltrados pero quien dice ellos se reunieron con un guerrilleros yo no sé que se reunieron fue con los jefes ese es el argumento es que si hubo sangre hubo muertos por eso porque él quería masacre no, no hablaba de que no se reunieron con los verdaderos representantes de ellos que en el movimiento se hayan podido infiltrar en un momento dado como en todas esas cosas y en todas esas cosas va de gente de derecha y de izquierda sí, sí, evidentemente pero usted no puede negar que hay una infiltración allí yo no te estoy diciendo que generalmente existen porque son gente que están resentidas con el sistema que no se sienten satisfechas con lo que el sistema le ha prometido y son gente que está en si me permite no es que le justifique sino el argumento del expresidente Uribe es que a partir de allí todo el mundo puede utilizar la misma no, no aquí en Colombia ha habido paros y no todo se arregla con paros y el mensaje es ese aquí ha habido paros de los agricultores es más, lo que digo ¿sabes qué? hasta que me alegró que sí que las cosas que eran exageradas no se le dieron ¿te acuerdas? cuando ellos estaban pidiendo es más, lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto uno cree que es que a los indígenas le entregan ese dinero no se le entregan a partir de obra y eso va sumendo la gente cree que es que le cogen aquí están los no sé cuántos millones no para dar el billete eso creo que no es así ¿entiendes? a través de las alcaldías a través de las alcaldías es más, a mí me parece escuchando las cifras que fue bastante por debajo de lo que ellos exigían lo que entregó el gobierno entonces me parece que fue una actitud inteligente del doctor Duque de convencerlo y de traerlo a la calma y decirle ya desbarren eso aunque un poco tarde porque se han podido evitar los 27 días que hubo de vuelta esta misma decisión eso de alguna manera despeja algunas dudas de que el presidente Duque es un títer ¿por qué se enojó? bueno porque no, eso obedeció ¿por qué se enojó? mire la solución que dio Uribe en Twitter si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta o sea su solución es matar a todos la solución es fumigar a toda costa esa no fue la única metida de patas la gobernadora del Magdalena para mí fue desafortunado en el Twitter pero él explicó hoy que lo malinterpretaron porque cuando habla de masacre se refiere propiciada repíteme o sea que los indígenas si llega a dar una masacre es por culpa de quienes se están adelantando la protesta no por el gobierno claro que sí pero el gobierno porque tiene que exacto exterminar a la gente que protesta en que siglo XXI la violencia el presidente observa lo que pasó el arreglo final lo observa como una debilidad del presidente del gobierno aparte de eso dijo un par de frases adicionales dijo que faltó inteligencia militar que hubo un acto de debilidad por parte del gobierno porque él siempre ha tenido como bandera no negociar con terroristas o sea porque él bueno yo creo que habría que revisar cuando el presidente no hubo alguna protesta pero a favor de los que criticamos Uribe hay que dejar de disfrazar las palabras o sea una masacre con criterio social es un crimen de lesa humanidad y inteligencia militar es una masacre pero inteligencia militar es para prevenir eso no deja que nos aplique el estado de acuerdo lo que pasa es que si genera confusión para mí es desafortunado utilizar el término pero es lo que quiso decir es que si se llegara a presentar una masacre era producto de la presión ejercida por parte de los no se presentó porque afortunadamente el presidente de los que tomó una decisión inteligente pero él lo dijo a él le tocó también enfrentar varias mincas y no hubo masacre y llegó a negociación es lo que usted está preguntando entonces por qué critica que ahora ya hemos llegado a una negociación plantearon la posibilidad de que la fuerza pública actuara para desalojar a una americana o sea yo nunca pensé que la fuerza pública iba o sea puedo coger rabia yo si me están perjudicando con mi venta de vainas pero que el gobierno no puede tomar la decisión de esa si hay masacre pues mala suerte por eso está bien pero puedo coger rabia por ejemplo yo veía varias personas comerciantes que decían hey déjenos trabajar yo los puedo llegar a entender pero un gobierno que se supone que es gente pensante que no es la decisión de uno sino de muchos no puede tomar una decisión de esa porque todos en qué mundo vivimos le voy a citar la frase de hoy quienes cometen masacres son los terroristas y no las autoridades quien dijo eso es Uribe y las masacres de y las masacres de otra cosa con los famosos falsos positivos si esas masacres son masacres pero con criterio social yo creo que la decisión del presidente Duque y hoy más que nunca lo digo presidente me parece que fue interesante más estuve leyendo muchos de los puntos y no fue que se dio al contrario los convenció de las cosas de la realidad que lo que le habían presupuestado era demasiado para la realidad económica de hoy yo creo que de todas maneras el presidente tardó en tomar la decisión porque es que independientemente de que la protesta tenga una justificación decisión válida y todo lo que usted quiera yo estoy seguro que si el presidente va no espera los 27 días sino que va a los 5 días a conversarlo a los 7 o a los 3 o a los 4 no hubiésemos evitado pérdidas multimillonarias y 23 días de bloqueo yo creo que eso independientemente de eso porque pero quien te dice que a los 5 días estos malos iban a aceptar lo que le proponía el presidente el que va a negociar ya la presencia del jefe mayor dice con ese es que vamos a arreglar bueno pero él le mandó una comisión interesante claro una comisión de gente representativa del estado pero hay momentos donde los jugadores del Junior arreglaban a Nacon Fuad por ejemplo pero si Fuad te manda no arreglaban no queremos hablar con los payasos sino con el dueño un circo pero tampoco hubo una exigencia del presidente si no desbloquean la vía yo no me reúno con ustedes mire que ya acaba de anunciar que va a ir no no por eso yo creo que el gran ganador finalmente en un país como el nuestro que viene convulsionado por la violencia hace 60 años o sea lo que necesitamos son gente conciliadora gente pacifista que independientemente de que no tenga de pronto la seguridad de que está haciendo lo correcto con base a de pronto a caer en una debilidad debería ir pasar por encima de eso y entrar a conciliar porque es que este país lo que necesita es conciliación eso es lo que ocurrió finalmente no no completamente de acuerdo le reclamó a Uribe a su pupilo que no tuvo autoridad que faltó la autoridad que en él muchas veces pasó a autoritarismo entonces por eso pero fíjense que termina los twitter de Uribe desmeritando la importancia del hecho de haber el presidente logrado un acuerdo con los indios por eso ha tenido más impacto la reacción de Uribe posiblemente también para lo que tiene un precedente y no es la primera vez que no concilie con lo que protesten y actúa más firme puede ser también un mensaje pero un presidente consciente un expresidente consciente de la fuerza de sus palabras me parece que eso es lo más desafortunado lanzar a decir cosas como esta en un momento pero una opinión no puede empañar lo que fue una acción que todo el mundo está celebrando pero fíjate tú que desde el punto de vista mediático si la empañas claro bueno chico lo que tú dices es verdad ya dejémonos no le queremos dar espacio a Uribe Uribe tiene el derecho opinado quien lo puso quien lo puso bueno de un expresidente no solamente de un expresidente no 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 mire le voy a decir algo si hoy sale un trino de Juan Manuel Santos diciendo algo en referencia a ese tema no pasa no estaríamos hablando no vamos a estar hablando mañana de lo que dijo Santos por ejemplo bueno pero es que si estuviera criticando a Duque se hubiera hecho no pero lo que Uribe nos tiene hablando de él hace rato claro bueno yo creo que si Duque hubiera hecho lo que le hubiera consejado Uribe estuvieran criticando lo igual lo único que yo en cambio yo digo ¿por qué no resaltan la decisión del presidente? no no todos estamos de acuerdo que la han ganado creo que él supo sortearla de pronto un poquito tarde eso le va a tener un costo político se va a ganar un cocotazo o algo y ya esa es otra cosa el mismo sabe Uribe sabe que cuando se que él diga para lo que escribe en su Twitter trasciende porque se trata de Uribe usted hace una preguntita buena no 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 al contrario sabe que como ya arrancamos todo medio alterado por alguna circunstancia se me olvidó por eso se me hacía corto el programa porque es lunes y habían sucedido cosas importantes como lo de la minga y para completarle hubo otra noticia este fin de semana en relación a eso la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes ¿qué dijo Rosita? en un discurso no solamente discurso escrito dijo mis indígenas señor presidente Iván Duque no son como los de la minga aquí son aterrizados inteligentes y preparados o sea le dijo bruto a los otros así es 29 años tiene otro comentario desafortunado me le manda Darío Gómez ¿no te cree que Mier tiene 29 deja de llamar a Melissa exactamente me dice Darío Gómez 29 años como profesional por cierto aquí un amigo me escribe que estaba trotando por la vía 40 o sea de la vía 40 desde Murillo hasta el 80 por la vía 40 el día sábado y perdió una llave de un estuche negro con rojo de un carro Mazda que si alguien tiene la llave por favor que nos hagas a ver acá la emisora si no estamos nosotros está Karina en la tarde y hay una recompensa de 100 mil pesos por la llave yo por si en mi barra vaya a buscarla esa no llega esa no 4 está aquí no no ya Karina me dijo que para ella 50 más o sea 150 no 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 pero ya saben capaz que alguien encontró esa llave y la tiene y no sabe lo que le soluciona no son de ningún Lamborghini es de un oye esa gente oye vio la foto de Abelardo con la niña la llave por ti usted que opina de eso amigo Carlos no es que hoy se revelaron unos audios donde el papá regaña ahí no había comunicación con la hija estaba reventada esa relación y entonces la pelea se daba entre él y la esposa usted cree que eso nada más está pasando en buena aventura yo creo que también deberían investigar a todos los puertos a la gente que tiene esos cargos claro pero es que ahora no se puede dar papaya a través de las redes sociales no es que no se debe dar papaya no se debe robar que es peor lo que hemos venido diciendo esta generación tan ávida de protagonismo de mostrar sus cosas las convierte en empresas fácil del descubrimiento ella que vendía muñequitos ella que vendía una empresa de muñecos y una de este lado se lo ganó por influencia porque a partir de cuánto comienza a ganar uno como influencer pero eso no eso no tiene nada que o sea a ti una red social no te va a pagar por le pagas el producto el dueño del producto si o sea es como como funciona la radio si puedes pautar algo te puedes ganar un contrato de alguna manera pero los influencers también tienen que ver con los seguidores que tenga por ejemplo si usted tiene 50 mil seguidores doctor Barreto y usted viene y sale con una camisa de una marca especial la sale modelando usted de una u otra manera le está mandando 50 mil seguidores hacen eso pagando restaurante entonces nuestros oyentes son tensos aquí me ponen es que Uribe hizo eso a propósito para tapar una publicación de Daniel Coronel el domingo ah bueno fíjate su manejilán delgado fíjate todo tiene su su razón de ser yo tengo el diario el domingo todavía guardado me lo leo esta noche las personas que roban y que ganan mucho dinero robando justamente realmente ellos la satisfacción de ellos y el ver cumplido el hecho de que son ladrones y tener dinero es que la gente se entere o sea porque para ellos no tiene gracia robar y tener lujo si no te puedes gastar la plata claro si no te la puedes gastar y si no la puedes poner ostentar ostentar como dijo un amigo mío que cuando se compró un carro en Estados Unidos yo le dije oh estás contento yo no hombre no porque no tengo a quien mostrárselo claro bueno eso como cuando el man que tenía un bollo en una isla en la isla en la isla en la cruz exactamente le aseguro yo que la niña que ambula no se compra el Lamborghini por el hecho de ser un buen carro sino por el hecho de ser un Lamborghini hay dos cosas usted cree que haya vivido un duro porque es de raza blanca no hay dos cosas usted cree que si hubiera sido raza blanca hubiera sido igual tiene su razón de ser igual no 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 creo bueno yo no sé lo digo por experiencia propia no o sea por lo por ver la noticia le doy más por por lo que tiene en el cerebro que por el dolor de la piel hay dos cosas que usted no puede ocultar un buen bollo yo le tengo tres bueno yo le tenía no yo le tenía tres cosas que no se pudieran ocultar la tos el amor y la grima no no el amor y la borrachera tú pues si tú estás tres quinchos olvídate que tú hay que bajar y simular eso se denota ahora usted me dice que el dinero bueno pregúntale a Ale no no y la llevadera ¿te acuerdas el día del video de Ale? ah sí oye no se meta con mi alcalde que nos tiene ¡pum! para arriba oye sí eso le quería ayer usted está como yo de acuerdo que Ale nos está sacando no tanto de esa parte sino como del cumpleaños de Barranquilla casi todas las declaraciones que vi de barranquilleros de políticos de lo que sea fue o sea como un agradecimiento a volver a ser la ciudad como pujante que echa para adelante una de las mejores ciudades de Colombia y o sea me pareció como unánime el respaldo hay como el reverdecer del orgullo Barranquillero no por eso es interesante válido yo creo que es obvio que este mando no todo tendrá tendrá su escondido y su vaina que yo no sé cuáles serán pero yo creo que que más le ha hecho bastante Ale y usted practica deporte nuevamente tranquilamente porque Ale no es que nos lo regaló nos está devolviendo los impuestos lo que pasa es que antes no nos dejó pero Barreto como hemos caído ya la realidad del país como digamos como lamentable que que un alcalde no puede ser bueno porque debe tener su guardado no 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 porque ya porque que haga pero que como es pero roben a partir de hoy a las 4 de la tarde en Telecaribe el programa donde está el mono Correa la botinera Carlitos un saludo solidario a nuestro amigo Cristian Mejía que falleció su papá Cristian amigo nuestro hay que estar cerca bueno muchas gracias nos escuchamos mañana con nuestro vallenato integramos la región 1010 Barranquilla 1360 Cartagena 1050 Valledupar 1580 Cincelejo 91.7 Río Hacha y 94.7 San Juan del Cesar y 94.7 Río Hacha